He aquí una fragancia nueva lanzada en este mes de agosto 2020 para caballeros, llamada Eternity for Men Cologne, o Colonia Eterna para Hombres. Esta fragancia está siendo comercializada por Coty. Los perfumistas creadores de la fragancia fueron Julie Massey, Raj Swigger and Veronique Nyberg. Notas de la fragancia. Cuando te apliques la fragancia sentirás olor a jengibre, aldeídos y a valla de enebro. De media a una hora después se perciben los aromas de la masilla soluta, del geranio borbónico y el cardamomo. Y finaliza la fragancia Eternity for Men, su edición Colonia, dejando en tu piel olor a musgo, orcanos y lorenos. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete al canal, cuídate y comparte.